Hola, en este tutorial vamos a hacer este booknook de un bosque mágico reciclando una caja de cartón. Lo voy a decorar solo con elementos naturales, ramas de árbol, musgo, arena y piedras. Le meteremos luz para una sensación más mágica y un espejo para dar sensación de profundidad. Veréis también una forma nueva para hacer el suelo que luego la podemos usar para otros trabajos, maquetas o velenes. Este tutorial, por supuesto, está dedicado a Tamara, que está esperando ver más booknook. Espero que lleves bien la oposición y que esto te ayude a desconectar un rato. Vamos a empezar. Para hacerlo puedes usar cualquier caja. Voy a usar esta. Pero si tiene apertura lateral, mucho mejor, porque ya lo tienes hecho. Solo hay que cortar las solapas y ya la terminemos. Para que sea más fácil he comprado un espejo de manualidades, que es de cartón. Y lo puedes cortar a la medida que quieras. Es un producto barato y yo lo veo mucho más práctico. Vamos a empezar cortando las solapas. Para eso la extiendes y marcas la medida. Para que luego no se encaje. Vamos a marcar los tres lados. Para que sea más fácil de manejar todavía no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar abierto y lo último va a ser cerrar la tapa. Ahí es donde vamos a meter el espejo. Inclinado para que haga el ángulo. El espejo tiene una capa protectora. Por eso parece que no refleja mucho. Pero mira, cuando la quitas sí que parece un espejo. Como la solapas es de la medida. Marca el lugar donde va a ir. Así luego es más fácil pegar. Y nos vamos a ayudar para hora corta. Marca el largo. Solo tienes que dibujar. Y ahora medir el ancho. Vamos a recortar. Como veis se corta muy fácil. Es un producto que es barato. Y es mucho más sencillo porque encontrar un espejo de la medida pues no es fácil. Y aparte mucho más ligero. Ahora vamos a cortar el frontal. Que yo lo voy a hacer irregular. Y así es como va a quedar. Prueba el espejo. Perfecto. Ahora sí le voy a quitar el protector. Y como le vamos a meter luz. Pues la luz se la voy a poner detrás. Y ahí voy a hacer un agujero para poder meterla. Entonces un agujero con una tijera. Y por ahí es donde luego meteremos la luz. Comprueba que entra bien. Y listo. Ahora vamos a pintar la caja. El interior lo puedes pintar dando brochazos. Pero es mejor si das toques. Dando pequeños toques con el pincel. Mezclando así el amarillo, el verde. Y un poquito de negro donde quieras hacerlo más oscuro. En mi caso va a ser en el fondo. Y a pequeños toques se va mezclando los colores. Cubre más. Y el efecto queda mejor. Usa un pincel que sea de cerda blanda. Y pintan todo el interior. Vamos a pintar todo el interior menos el suelo. Porque el suelo va a ir cubierto. Y el fondo porque en el fondo va a ir el espejo. Que lo cual no es de la vez. Pintamos los toques. Y es más sencillo y queda mejor que el espejo. Porque si no vais a tener que dar un montón de capas. Y así tendríamos ya el interior. Ahora puedes usar una esponja. Esa es una esponja de martillaje. O una brocha de esponja. Y yo lo voy a hacer también a toques con negro. Y ahora lo vamos a decorar con estos elementos. Arena, ramas y piedras. Y el musgo. Le vamos a quitar el protector. Y vamos a pegarle al espejo. Echa silicona caliente en los tres lados. Y colócalo guiándote por las marcas que hemos hecho antes. Y ahora le vamos a meter la luz. Yo voy a usar esta luz de led que es de un metro. Lo bueno que tiene esta es que es muy ligera. Va con pilas de botón. Y la parte de atrás la verdad que no pesa nada. La voy a poner en la parte trasera. Que es donde menos creo que va a molestar. Y la voy a ir pegando con silicona caliente. Cuando des la silicona. Tienes que esperar a que enfríe. Para que no se mueva. De momento vamos a poner el lado izquierdo. Y el otro ya lo iremos colocando. Voy a empezar poniendo ramas. Ramas de árbol. Voy a ir fijándote que el reflejo queda bien. Que se va a reflejar. Voy a poner de diferentes tamaños. Y luego le voy a poner el luz. Para que parezca largo. También consiguen con la caliente. Y ya tendríamos un lado. Voy a pegarle otra luz de abajo. Ahí vamos a esconder el caldo. Para que no se vea el sol. Y ahora le vamos a ir poniendo el mezcla. En el suelo. Puedes ayudar con un palillo. O el mango de un pincel. Por ejemplo. Para no quemarte. Ahora, para hacer el suelo. Vamos a hacer una mezcla. Vamos a poner arena. Que esta mezcla ya la usamos otra vez. Pero ahora he hecho otra prueba y queda mejor. Y vamos a cortar musgo. En trocitos pequeños. Lo mezclas. Y ahora en un recipiente vamos a echar pegamento. Y agua. Mézclalo bien. Y ahí vas añadiendo la mezcla que hemos hecho de arena y musgo. Y va removiendo. Ahí faltaría un poco. Tiene que quedar pastoso. Entonces ahí le añadiríamos un poco más. He hecho la prueba y una vez que seca se queda una masa compacta. La verdad es que lo mueve. Y ahora pues vamos a hacer el camino. Lo voy a dar con una espátula. Rellena bien para que no se vean huecos. Y ya tendríamos el camino. Y ahora vamos a pegarle unas piedras. La primera que esté cerca del espejo. Para que al reflejar se parezcan dos. Y la vamos haciendo en curva. Para dar sensación de más profundidad. Mira esa es la primera que hemos puesto. Lo otro es el reflejo. Y ya tendríamos que ir colocando luces. Y vamos a hacer la parte derecha. Primero le voy a poner musgo. Para continuar el camino. Como veis esto es fácil. Porque realmente no... No tiene ninguna complicación. Lo vas poniendo según veas. Le puedes añadir también flores. Si quieres osetas. Voy a poner musgo ahí para tapar la silicona que hemos echado antes. Y ahora vamos a terminar la parte frontal. Voy a poner otra rama. Musgo por todas partes. Abajo, en medio del tronco. Lo puedes poner donde quieras. La parte de abajo la puedes recortar luego si te sobra. Y ahora le voy a poner unas ramas. Procura que tengan por lo menos dos puntos de sujeción. Una abajo y otra pues la puedes cruzar. Por ejemplo. O que llegue hasta arriba. Comprueba que no choca al cerrar. Y como este musgo es muy oscuro. Yo le voy a dar unos toques. De verde y amarillo. Pero depende del musgo que uséis. Así le das más luz. Ya solo quedaría pegar la tapa lateral. Y ya lo tenemos. Espero que os haya gustado. Que os animéis a hacerlo. Y Tamara ya me contarás. Si te gusta. Gracias. Hasta pronto. Gracias.